Es un descanso Este maíz es muy flojo ¿No es maíz flojo porqué? Este es el sembroso me dice que el 10 de julio aquí Si como dejes que entra el agua en junio, tal vez en junio, ahorita como tuviera ya el diuridad Debo mirar A ver, ya se metió para allá y ve como se vean Mira Pero diría que esta es una siembra a mi punto de ver, la hay una y la fe Así es como te digo, unas enredoras de gato ¿Puedo presentar una siembra aquí?